Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia de nacer al Klaifi, este señor, este personaje, que ahora mismo lo tenemos un poquito lejos porque ya no está el tema MAPE, lo cual maravilloso sinceramente, pero de vez en cuando me apetece rescatarlo para echarnos unas cuantas risas sinceramente, porque le han preguntado un poquito, he pensado con el MAPE, ha marcado unos cuantos goles, no es que le vaya estupendamente bien, todavía, pero Bueno, tampoco le va mal, ¿no? Al final es muy madrista, se le nota o engaña perfectamente, y claro, ante esto, ante nacer al Klaifi, que prometió que MAPE nunca se iba a marchar libre, cosa que pasó, pues directamente no habla, no quieren responder, le preguntan sobre eso y se calla la boca, se pira, no quiere saber nada de MAPE, recuerda que también le deben de como 55 millones a MAPE de impagos el PSG, así que yo creo que tienen allí Parte de la directiva de esta de Qatar, mucho rencor al francés, es la sensación que nos deja, a mí sinceramente esto me encanta, que rabien mucho, me encanta que rabien, a ser al Klaifi que pensaba que podía Tenerlo todo bajo su mando, y no ha sido así, así que ojalá le vaya mal en el PSG, y sinceramente me alegro de todo, la verdad, iba muy de chulo, muy de esto tal, y mira, lo que ha pasado, encima, sin pagar al jugador Bueno, es lo que toca